Siempre va a ser interesante, me parece, tener gente de tu país dirigiendo la selección nacional. Me parece que eso es atractivo y debe ser algo que a todo mundo debe llenar de orgullo. Debemos avanzar en todos los sentidos y como técnicos necesitamos hacerlo. Necesitamos estar presentes, levantar la mano y definitivamente que me da mucho gusto porque en este momento Jaime esté al frente de la selección mayor. El tema de la motivación me parece que cada uno de nosotros, eso tiene que nacer de cada una de las personas. Si vas a estar esperando que todos los días llegue alguien cuando te levantas en la mañana y te dé motivos para hacer las cosas, me parece que ahí hay una situación. Cada uno de nosotros debe ser responsable de lo que hace. Simplemente es mostrarle a los muchachos el panorama de lo que podemos encontrar en el terreno del juego y cada uno de ellos tendrá que enfocarse en lo que tiene que hacer para conseguir esa medalla de oro. Trabajo todos los días para hacer bastante bien las cosas, para conseguir objetivos y metas y hoy que estoy aquí, estar en el fútbol no es sencillo ganar, como no es sencillo ganar en casi nada de lo que te enfrentes. Y para mí tiene mucho valor, sinceramente. Hay muchas adversidades que se tienen que ir pasando y lograr estar en las finales de los torneos que vas disputando y ganarlas me llena de orgullo. Y creo que si quiero seguir creciendo en mi carrera, seguir teniendo oportunidades, esto aumenta mis posibilidades. Entonces tengo que luchar con todo mi conocimiento, con toda mi energía para lograr conseguirlo y lograr que este grupo de jugadores se puedan coronar con una preciadora definitivamente. Confío plenamente en que el día de mañana podamos estar otra vez en una buena posición, volver a generar confianza, volver a generar credibilidad y que el futbolista mexicano aspire siempre a ganar en todos los lugares donde se presente. Saber que hay situaciones en las que quizá no vamos a partir de favoritos, pero pelear con todo lo que tengamos por sobrepasar las situaciones. Y en los momentos que tengamos que ser los protagonistas, que tengamos que asumir el rol de líderes, de rival a vencer, también presentarnos en la cancha y cumplir con esos propósitos. ¡Suscríbete al canal!